Buenas gente, estamos en Pokémon Luna, otro capítulo más, y estamos, si no me equivoco, en la colina de Kilate, o intentando llegar a ella, más bien. Y vamos a ir a por Necrozma, lo que no sé es dónde está la colina esa realmente, pero bueno. Pueblo Lili, aquí no es. Creo que es por la ruta de la derecha. Tenemos que ir a la colina de Kilate, y luego allí, creo que había una especie de cueva, tal vez, o algo así. No tengo ni idea. Ruta 3, el problema es que tampoco sé dónde está la colina, sé que está por aquí. Ahí creo que he visto un arca de Cigarde, correcto. Será por aquí. Tenemos ya bastante mierda de esta de Cigarde, eh. Si el Pokémon está en nivel tocho... Jardines de Melemele. Vale, no he usado el repelente. Un oricorio. Nosotros tenemos el de fuego. O sea, nivel 12, ¿sabes? Vamos a usar el repelente. A ver dónde está la colina de Kilate. Bolsa. Súper repelente, ¿dónde estás? No, aquí, repelente máximo. Tenemos 32. No sé si esta es la ruta, ¿eh? Pero bueno. Flecha venenosa. A ver qué me dice del vuelo. Si me marca... No, estamos en los jardines y en la gruta. Estamos arriba del todo. Esto está por aquí, al lado del laboratorio, era. Vamos a volar, porque por aquí no es, ¿eh? Y nos iremos también a por la liga de nuevo. La revancha. Vale, este es el centro Pokémon. ¿Dónde está el laboratorio? Es aquí abajo, creo. ¿No? No sé. A ver, vamos a tomar esta ruta primero. Ciudad Juárez. No, aquí no es. Creo. A ver. Porque esto nos lleva ya a otra zona, ¿no? Sí, eso nos lleva a otra zona. No. Por ahí no es. Vale, pues nos quitamos otra zona del medio. Creo que va a ser por abajo. Usando surf, tal vez, por el mar. Tiene que ser por aquí. Por ahí no podemos. Este es el laboratorio, si no me equivoco. Por aquí es. Aquí es. Colina de Quilate. Vale. Nos tiene que salir de forma random. Así que con el repelente. Creo que es aquí, en esta cueva, ¿eh? Vamos a ir un poquito más hacia adelante, por si acaso. No, no salgas. A ver, a ver, a ver. Colina de Quilate. Caldera remota. Creo que es aquí. No dentro. Creo que es aquí. Antiquemar. Pero no veo hierba, ¿eh? Pepita. Esto nos va a venir muy bien ahora para venderlo. A ver por aquí si sale. Estamos en búsqueda de necrozma. Esta es. Necrozma. Qué feo es, ¿eh? Qué nivel está. Le vamos a tirar la Master Ball, ¿eh? 75. Supongo que con la Master Ball le capturo, ¿no? Que sea un ultraente y tal. Porque al final es que si no la gasto, me la voy a quedar aquí. Y lo vamos a poner en el equipo, ¿eh? Lo que no se quitaría a Cigarde. Necrozma atrapado. Creo que es el Pokémon tocho del juego, ¿no? A ver de qué tipo es. Fantasma, diría yo, ¿no? De un Pokémon legendario. Este ultraente parece alimentarse de luz. Posee un carácter muy hostil y no dura en lanzar rayos láser. Vale, pero ¿qué tipo es? No, eso es para alejarlo. No queremos motes. Ver datos. Es psíquico. Hombre, es que psíquico tenemos ya a Lunala, pero bueno. Lo vamos a añadir al equipo. Cigarde, a tu casa. Ha sido un placer. ¿Qué lleva Cigarde? Cinta fuerte. Le quitamos el objeto. Has capturado una criatura misteriosa. Podría ser un ultraente. Vale, tenemos que ir a hablar con Hanson. Que estaba en Melemele. En el hotel. Y el hotel estaba... Creo que estaba aquí en la ruta 2, ¿eh? Vale, volamos al cementerio. Volvamos con Hanson. Y nos vamos para la liga. Vale. El motel aquí, si no me equivoco. Sí. Hanson tenía razón y nadie te creía, tío. He completado la misión. Necrozma. Pues ahora es mío, ¿eh? He completado la misión. ¿No me dices nada o qué? Me dice lo mismo. Nada. Vale, gente. Pues misiones de los ultraentes completadas. ¿Dónde coño estaba la liga Pokémon? No me acuerdo. A ver, en Melemele no. Desde luego. Akala. Hula Hula. Yo diría que en Pony, tal vez. Cañón de Pony, altar de la luna, árbol de combate. No sé dónde estaba la liga Pokémon. Paraíso éter. Voy a mirarlo, gente. Y ahora seguimos. Vale, está en el monte La Anáquila de Hula Hula. Así que, vaya que nos vamos. Akala. Hula Hula. Pueblo Pó, tal, tal. Monte La Anáquila. ¿Dónde está? Ahí no. Monte La Anáquila aquí. ¿Y esto dónde nos lleva? ¿El de abajo? Al de Atapu. Vale, está por aquí. Por esta zona. A ver, a mí realmente el juego no está mal. Pero yo prefiero los de Game Boy. Ah, mira, estamos en el monte La Anáquila ya. Pues la liga Pokémon tiene que estar por aquí. Ahí adelante está. El juego está bien. Pero, ya os digo. Yo considero que los de Game Boy son mejores. No sé si tenemos 100 de aquí dentro. ¿Los tenemos curados? Sí, están curados. Lo que pasa es que estaría bien pillar Revivires o algo, ¿eh? No, vamos a comprar en el centro Pokémon. Y repelentes los vendemos. Todo lo que podamos sacar para pociones, Revivires y demás, ¿no? A ver qué tal difícil es la revancha. Ellos han cambiado equipo, se han cambiado de todo. Pokémon, tienen más nivel. Yo también. ¿Qué vendes? No me digas que solo le metes. Vale. Tenemos un montón de pasta, ahora que me acuerdo, ¿eh? Que nos han dado. Pero vamos a vender cosas. Me quito mierda. Fragmento Cometa, ¿qué hace esto? Va a vender. 30.000. Esto para ti también. También para ti. Esto es para evolucionar Pokémon, ¿eh? No me pagas mucho, ¿eh? Cubresuelos para ti. Ataque X para ti. Repelente para ti. Todos. Maxi Pepita para ti. Entevals. No me das compra, ¿vale? Pepita. Flecha Venenosa. Esto podría dárselo a Feromosa, ¿no? Pero se lo voy a vender. Cinta fuerte. Ataques físicos. Eso me lo voy a quedar. Pico afilado, te lo vendo. Vamos a vender todo lo que no... ¿Esta te la puedo vender? Sí. Veneno. Esto a lo mejor me vendría bien quedármelo. Pero bueno, se lo voy a vender. Nervioesfera. Para ti las tres. Garra rápida me la voy a quedar. Ultraval, todas para ti, ¿eh? Esto no sé si me vale para algo, pero me lo voy a quedar. El carbón también. Esto se lo vendo. Niroval. Todo para ti. Si no, vamos a capturar más Pokémon, realmente. Raíz grande. No lo voy a usar. La campana alivio me la voy a quedar. Piedra a fuego la vendemos. O casoval también. Si me va a sobrar el dinero, pero bueno. Pañuelo, fuera. El amuleto viene bien, así que me lo quedo. Aunque no lo vamos a usar ya, pero bueno. Esta, ¿por qué no? Mineral. Nada. Fuera. Acopioval, fuera. Directo me lo quedo. Piedradía, fuera. Porque muñeco, fuera. A la canzamita. Esto no sé si me dejará venderlo. No, no me deja. ¿Y los discos estos? Sí. Que son para, si no me equivoco, para el tío este. Código cero, ¿no? Vamos a dejar la tienda arruinada, ¿eh? Pero con un montón de cositas. Todo fuera. Psíquico esto, también fuera. Todos los discos. No nos interesan. Vale, discuada, también. El resto ya me lo quedo. A ver, aquí tenemos EMTs. Avivar. Este no me compra EMTs, ¿no? Estos son objetos claves, creo. Sí, esto no podemos ninguno. Y cristales tampoco, ¿no? Un segundito. Vale, seguimos. Volvamos a comprar. A ver cuánto tenemos de dinero. Y eso que no hemos vendido ni la mitad. Un millón doscientos, vale. ¿Más revivires ahí? En vez de revivires. No. Qué putada, ¿no? A ver, ¿dónde están? Aquí. Podemos comprar noventa y nueve. Y nos sobra, ¿eh? Restaurar todo. Vale. Y necesitaríamos curas totales. Por si acaso. Ya estáis viendo todo lo que estoy comprando. Y es que no. Voy sobraísimo. Miel, ¿esto qué hace? Vale, nada. Yo creo que así vamos bien, ¿eh? Voy a comprar super pociones también. Vale. Y vamos a ver si el equipo está bien. Vamos a enseñarles MTs y tal. Por si no me gusta alguno. Y algo más que no recuerdo que era. A ver. Avivar. Ecobot. Demolición. Falso tortazo. Poder oculto. Tumba rocas. Hierbalazo. Cuerno certero. Necrodma puede aprender esto. Potencia 70. No me interesa. Psíquico. Necrodma tiene que tener psíquico. Ya la tiene Lunala, pero es que si es psíquico este... Láser Prisma, ¿qué hace? Estrujón. Vamos a quitarle defensa fregrea. Que aprenda psíquico. Psicocarga. Bomba lodo. Bomba lodo puede venir muy bien para el otro. El Woodthole este. Y le quitamos Bilis, ¿qué hace? No, que le quitamos Bilis. Y que aprenda bomba lodo. Tóxico. Tóxico. Trueno. Vamos a enseñarle trueno a Tapu Koko. Y le vamos a quitar chispazo. Olvida chispazo. Aprende trueno, ¿vale? Y perrayo. Llamarada. A ver. Que aprenda... Es que no tenemos ataques de fuego. Así que, Woodlord, que aprenda a llamarada. Y le quitamos golpe. No me gusta. Eso de que me dé confusión. Ventisca. Tenemos rayo hielo, que me gusta más. Lanzamiento, acoso, tijera X. Me gusta. Tijera X no lo tenía... No lo puede aprender Feromosa. Qué raro, ¿no? Lo va a aprender Necrozma. Por... Estrujón es que no sé lo que hace. A ver. Estruja con fuerza el objetivo. Cuantos más peces tenga el objetivo, más fuerza tendrá el ataque. Nada, vamos a quitar eso. Y que aprenda tijera X. Yo no suelo poner ataques defensivos ni nada. Energy bola. Garra dragón. Garra dragón se lo voy a enseñar a este, a Woodlord. Que es tipo dragón. Por... Cuerpo pesado me gusta. No le habíamos quitado estrujón antes. No, no. Pues ahora sí. O había otro que tenía estrujón también. Y nos queda rayo... Que yo creo que... No, la otra de tipo eléctrico que tiene Tapu Koko es mejor. Vale, ahora objetos. ¿Qué objetos llevan? Vale, botiquín, tal, tal. A ver, cinta fuerte. Ataques físicos. Yo creo que para este, para Woodlord. Directo, aumenta los ataques críticos. Se lo damos a Necrozma. Y Garra rápida. Aumenta un poquito la velocidad. Se lo damos a Feromosa. Tapu Koko no tiene nada. No necesita nada tampoco. Pues gente, a por la liga nos vamos. Tenemos revivires de sobra. Pociones, hiperpociones, restaurar todo. O sea, vamos sobraísimos. Y encima me ha sobrado dinero. Hacemos la revancha. Ya ganamos una vez. Ten en cuenta que una vez dentro no podrá salir hasta que los hayas vencido a todos. No sé qué tan largo será el capítulo, gente, pero... Vamos a hacerlo del tirón, ¿eh? Para adentro. Liga Pokémon. A esta puerta primero. Este es el abuelo del tío este, del niño, del Tilo. El Cajuna no sé qué. Vale, creo que Tapu Koko no es buena elección para ser el primero, ¿eh? Vamos a cambiarle. Este creo que tenía de tipo... Tipo lucha, tal vez. Roca. Vamos a ir con Primarina primero. Me da más confianza empezar con Primarina que con S. Peguémonos por segunda vez. Bienvenido, campeón. En la Liga Pokémon la fuerza lo es todo. ¿Qué te parece si echamos el resto luchando sin cuartel en un combate Pokémon? Me parece bien. A ver, si veo que se hace muy largo lo divido, pero... Lo voy a jugar del tirón. Harijama. Tipo lucha, ¿eh? Nivel 63. Yo tengo uno más. Hidrobomba para ti. Hijo de puta. Cómete eso. Cuerpo pesado. No me paralices, ¿eh? Ni me hagas cosas raras. Tiramos nitrobombas. A tu casa, Harijama. Poliwrath. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Sacamos aquí a Tapu Koko. Es el Pokémon guardián de la isla donde vive él. Así que él tiene que venerar a mi Pokémon. Vamos a meterle un trueno. Lo esquiva el cabrón. No me mates. Vamos a tirar de bola voltio. No quiero fallar el trueno. Me mata, ¿eh? Y yo lo habría matado con un trueno, creo, si le doy, ¿eh? Vale. Tampoco Koko fuera. No pasa ni media. Vale. Él es tipo lucha también. Podríamos sacar a Lunala. Y un Psíquico. A tu casa, Poliwrath. Nivel 64. Todavía está bastante bajo comparado con los que he cogido nuevos, ¿eh? Beware. Vamos a sacar a Woodlord. Nuestro primer combate con él. Que bicho más feo, la verdad. Llamarada. Bomba Lodo. Guerra Dragón. Ataque Físico. Hostia. Bueno, lo mismo podemos atacar dos veces. Le hemos hecho cosquillas. Cuerpo pesado. Buena mierda. No le hacemos nada, ¿eh? Woodlord. A tu casa. Y mira que tiene el nivel 70, ¿eh? Vamos a ir con Necrozma. Estreno de Woodlord. Una mierda, ¿eh? Creo que Tijera X puede venir bien, ¿no? O es para Psíquicos, nada más. No, Tijera X no va bien. Pero esto sí, Laser Prisma. A tu casa, Beware. ¿Cuántos le quedan a él? Primit. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, 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 no. No queremos. Este va a morir de un ataque. Pataleta, ¿eso qué hace? ¿Por qué? ¿Él es más rápido que yo o qué? Vamos a echarle un Psíquico y que se vaya para su casa. Tiene bastante... Tiene la velocidad bastante alta, ¿eh? Porque, joder, para atacarme dos veces seguidas... Primarina al 65. Cravo minable. No sé ni quién es. Seguimos. Un cangrejo. Un cangrejo. Laser Prisma. Lo malo de Laser Prisma es que tiene pocos... Lo mismo tendríamos que haber comprado más PP y tal, ¿no? Aunque creo que eso no se puede comprar. Vale, primer combate hecho. Voy a mirar a ver... Si realmente estoy jugando la revancha, que es lo que me interesa. Diría que sí. Es un combate trepidante y el corazón bate a mil pulsaciones por segundo. No solo el de los Pokémon, sino el mío también. Vale, un segundito, gente. Vale, quería asegurarme de que estuviéramos haciendo la revancha y correctamente estamos con la revancha. Oye, vale, tengo que pisar aquí. Tiene el mismo equipo que la primera vez, pero a más nivel, ¿eh? Segundo, a ver quién toca. ¿Y a quién tenemos primero del equipo? Esta tiene tipo fuego, parece. Bienvenido a las rocas, vale. Pues primarina la primera. Ya ves que parece te voy a dar. Los de tipo roca suelen ser facilitos. Porque le metes un ataque de agua y tal. Y lo revientas. Por cierto, antes de nada vamos a aprovechar que tenemos aquí cosas para revivir y para tal, ¿no? Revivir. Revivimos a Tapu Koko. Y a Good Lord. Pociones para Primarina. Otra más. Otra para Necrozma. Y ponemos a todo el equipo al máximo. Y otra para Good Lord. Otra más. Ahora. Todos con la máxima salud de nuevo. Vale, y hemos dicho que Primarina la primera. Ah, está primero ya, vale. Pues a por ti que voy, tía. Mayla. No me voy a cortar ni un pelo. Con mis Pokémon de tipo roca no te voy a dejar ni un momento para respirar. Bueno, me basta un golpe para que esos Pokémon tan debiluchos caigan como fichas de dominó. Ahora lo vemos. Tú sácame Pokémon de tipo roca. Ya verás como te reviento. Al menos que me saque uno tipo roca agua a lo mejor. Tiene cinco. Un Relican. Este es tipo roca agua. Imagino, ¿no? No, es un pez. A ver, ella estará preparada para ataques de agua, ¿eh? No me duermas, hija puta. Bueno, tenemos curas totales. Me voy a dormir ahora. Restorear todo, qué cabrón. Siguiente ataque me duermo, ¿eh? Ahí está. Pues nos vamos a despertar, ¿eh? Oye, ¿no he comprado yo curas totales? Así, aquí. No me sale en la de botiquín, qué raro. Testasterazo, eso no sé qué es. Pero quita un huevo. Ah, bueno, él también se quita. Así mejor, porque le he matado ya de un golpe. No me mates otra vez, ¿eh? Me mata el cabrón. Vale, ¿a quién sacamos? Vamos con Feromosa. Un zumbido y yo creo que le matamos, ¿no? No parecía muy efectivo, ¿eh? Subimos velocidad. Carving. Seguimos, no sé quién es este, pero da igual, seguimos. Tipo hielo, diría yo, ¿no? Triple parada. Nada, ese ataque es una mierda, ¿eh? Aumenta su ataque físico, su defensa física, que diga. Vamos a aprovechar a Feromosa. Vamos a aprovechar a Feromosa para revivir a Primarina. Fuerza lunar. ¿Esto se curaba o qué hacía? Ah, vale, sí, eso es lo que me reventaba. Vale, pues aprovechamos y vamos a curarla del todo a Primarina. Perdemos a Feromosa, pero mejor perder a Feromosa que a Primarina. No sé si Primarina va bien contra este, ¿eh? De todas formas. Vamos a ir con Necrozma, por si acaso. Láser Prisma. ¿Eso qué hace? Vale, supongo que todos los que vayan sacando se van hiriendo. Nada, nada. Y ya no tienes el reflejo, ¿eh? Vamos a meterle un Psíquico. Gracias. Gracias.